Era la primera final de Grand Slam que jugaba, era la primera vez que peleaba por el número uno. No era un menos mal, tengo 19 años, lo cual era un loco enseguida, he conseguido mi sueño, he conseguido ser número uno del mundo, que muy poca gente puede decir que es número uno del mundo, lo cual, bueno, pues en ese momento fue mágico para mí. ¿Y tu vida ha cambiado mucho? Porque, claro, ha ido todo muy deprisa, o sea, por ejemplo, la fama. De repente sales en Nueva York y te conoce todo en Nueva York. O sea, ¿cómo llevas esto? Bueno, lo llevo bastante bien. Yo, como he dicho, soy una persona normal, voy a seguir el de siempre, lo cual ahora mismo, si me apetece andar, voy a salir a la calle, no me voy a estar en casa, claro. Si es verdad que te prohíbes de hacer algunas cosas, que sí que es verdad que a lo mejor no te puedes exponer tanto como quisieras, pero sí que es verdad que a mí no me importa que la gente me pare de pararme, echarme fotos. A mí me agrada saber que mucha gente está detrás de mí apoyándome y que es fan, claro. Peque size, chicos. Gracias por ver el video.